El Consejo de Seguridad de la ONU logró aprobar por unanimidad este sábado un alto al fuego de 30 días para permitir la dilación de la entrada de ayuda humanitaria en Siria y la evacuación de heridos tras una grave escalada de violencia en Cuta Oriental, el reducto rebelde a las afueras de Damasco. La negociación encalló y alarmó de forma insoportable a las reticencias rusas mientras la zona donde hay unas 400 mil personas atrapadas vivía una semana sanguinaria. Desde el pasado domingo los ataques del régimen de Bachar el Assad en la periferia de Damasena han causado más de 500 muertos. En un gesto sin precedentes desde la fundación del Estado de Israel hace siete décadas, las iglesias cristianas presentes en Jerusalén han ordenado este domingo el cierre indefinido de la Basílica del Santo Sepulcro. La clausura del lugar más sagrado por la cristiandad en la Ciudad Santa se produce en protestas por la política de expropiaciones de bienes religiosos anunciada por el gobierno israelí y por la pretensión del Ayuntamiento Gersolimitano de cobrar impuestos locales a las iglesias de los que han estado exentos desde tiempo inmemorial en una media que se oficializó cuando la urbe se encontraba bajo la tutela del imperio otomano. De acuerdo con cifras oficiales, la cantidad de personas deportadas en un trimestre en la administración de Trump es 54% superior a lo registrado con Obama. De enero a la fecha el mandatario estadounidense deporta a 616 migrantes al día, argumenta que representan una amenaza a la seguridad nacional.